¿Tú eres de las que prefieren tener música referencial, o sea, lo que se conoce como Temp Music, en los cortes? ¿O prefieres que te lo den en blanco? No, en realidad, odio cuando me mandan mensajes. ¿Qué tal, futuros cineastas? Yo soy Plas, y bienvenidos a Deriguión al Render, el canal de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con Karin Silinske, compositora musical de las películas Identidad, Django, Sangre de mi Sangre, Larga Distancia, Amigos en Apuros y El Limpiador. Así que, pon tus audífonos, chapa, lápiz y papel, que comenzamos en 3, 2, 1, ¡acción! El Limpiador fue la primera película que hicimos, ¿sí? Y bueno, esa película ya fue como que, o sea, a partir de esa película yo sentí que ese era mi feeling. Y hasta eso yo igual seguía haciendo, estaba grabando mi disco, según yo iba a ser tanta autora, y qué sé yo, ¿no? Ese era, iba a ser mi feeling. Pero cuando terminé de hacer El Limpiador, como que me di cuenta que eso era realmente lo que me gustaba. Porque, ¿qué pasa? Yo soy una persona que en verdad me gusta estar tranquila, en el fondo. O sea, me gusta trabajar sola. O sea, yo disfruto más el proceso de componer y de producir que de estarme mostrando, cantando y qué sé yo. O sea, me gusta cantar y todo, pero no es tan fuerte ese feeling como el de producir. De hecho, mi disco me demoró como 6 años a producirlo porque lo tiré a la basura y lo volví. Y era porque, claro, ahora lo entiendo, porque era porque disfrutaba más el proceso de componer y de producir y de qué sé yo, ¿no? Y estar, o sea, metida horas en el estudio y viendo qué, o sea, qué funciona y qué no funciona. Y este... Y ahora que mencionas El Limpiador, ¿cómo llega a ti la pela? Llega a través de un amigo que es... De hecho, había hecho la fotografía de la película y este... Y trae a Adrián al estudio y te comenta, ¿no? De nosotros, bueno. O sea, Adrián, ¿qué pasa? Estaba también... Su equipo también era pura gente que también era su primer largometraje. Entonces, un poco fue el primer largometraje de todos, no solo de Adrián. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? De la productora, este... De Raúl, que es, bueno, mi esposo, que también fue el que hizo sonido, de mío, de la música, etcétera, etcétera. Era un equipo joven. Y era un momento, o sea, esto ha sido... Esto empezó en el... Ese proceso empezó en el 2010, más o menos. Nosotros trabajamos la película en el 2011. Este... Y de hecho, era un momento en el que de pronto el cine peruano estaba empezando como a producirse más, ¿no? Entonces, era un... Fue un momento muy especial también en ese sentido, porque de pronto aparecieron nuevas propuestas, ya no las típicas cosas que habíamos visto de años anteriores, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, que estaban empezando las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Entonces, eso también había refrescado un poco el tema del cine aquí, ¿no? Y bueno, hasta ahora seguimos en esos procesos, ¿no? Pero, pero digamos que eran los primeros años en los que se estaba haciendo ya bastante cine. Se estaba empezando a hacer, porque claro, el digital también había permitido que eso también sea posible. Y los concursos, el DAPO, etcétera, ¿no? Que se permitía la financiación de los proyectos, porque ese ha sido el principal problema del cine peruano en general, ¿no? Sí, pues. Entonces, bueno, cuando el empeorador me fue muy bien, se me nominaron para el latino en... Bueno, ese año lo hicieron en Panamá. Gané un premio en Punta del Este y así, distintas cosas, ¿no? Entonces, conocí como que a otra gente ya que estaba haciendo cine también, este... Ya no, o sea, ya con más tiempo, digamos. Y así, poco a poco, empezaron a llegar otras cosas. Seguían llegando cortometrajes, que de hecho los cortometrajes es una excelente manera de ejercitarse, digamos, en el oficio. Este... Y ya cuando pasa un tiempo, esto fue en el 2012, si en el 2014 yo lancé mi disco y de hecho fue el mismo año que me habían nominado al latino y eso también, o sea, como que mi cerebro también fue como que... A partir de ese momento, por eso te digo, porque a partir del empeorador yo dije, pucha, este es fácil de acercar, esto es lo que realmente me gusta hacer. Y en el 2015, 2016, perdón, decido irme a hacer un máster en composición de bandas sonoras. ¿Qué pasa? Bueno, o sea, de hecho nos acabamos de casar con Raúl. ¿Las situaciones? Gracias. ¿Las situaciones ahorita? No, nos acabamos de casar en ese momento. Ah, ya. Entonces, sí, en ese momento y de hecho conversando, él me dijo, tú tienes que hacer esa vaina, porque en realidad, ahorita que no tenemos hijos, estamos tranquilos, o sea, tienes que hacerlo porque era algo que yo tenía pendiente. Entonces, como no había podido estudiar música, música, saliendo del... o sea, había estudiado teoría, cosas así, pero de manera particular, no de manera, digamos, académica. Tenía esa necesidad de estudiar. Lo que pasa es que es un trabajo muy intuitivo también, pero es importante tener técnicas, conocer un poco de qué se trata, porque claro, yo tenía los conceptos de lo que había estudiado en mi carrera en la universidad, ¿entiendes? O sea, conocí el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, había visto muchas películas. El otro día también estaba recordando que hubo una película que a mí me marcó mucho, que se volvió mi película favorita, que te va a parecer un momento raro, pero cuando tenía 14 años, 14 creo que, 14, o 13, o por ahí, porque justo la repitieron el otro día en la televisión. ¿Cuál, cuál? Y es que estaba conversando con Raúl y dije, pucha, a partir de esta película, creo que esta fue la película que hizo que yo concientizara el tema de la música en el cine, y es que es una película que maneja el tema, James Horner maneja el tema de la narrativa musical y qué sé yo, en esa película de una manera que es, o sea, incluso la he usado en clases, como si te digo todo, ¿no? Porque, o sea, maneja tres temas que tienen una significancia, qué sé yo, que se van enredando entre sí conformados a la película. Y de hecho, yo recuerdo que la película me marcó un montón a nivel emotivo, emocional, ¿no? Entonces, musicalmente. A mí musicalmente me ha marcado Harry Potter 1 y Harry Potter 2 con esos scores que tiene, y ahora que he visto recientemente, recientemente, año pasado, los análisis de Jaime Altozano en YouTube de cómo la música de Harry Potter te narra el tema de la familia, te narra tal cosa, es como que... Claro, es que es lo chévere de esto. Ahora, yo en el momento que hice ese limpiador no tenía esas cosas tan en la cabeza, ¿entiendes? Pero sabía que tenía que representar como que temas, o tenía que representar cosas de los personajes, pero no tenía tan presente el tema de, oye, hay que hablar con la música, ¿no? Entonces, bueno, igual intuitivamente sí, o sea, pero digamos que el máster me ayudó a poner todas las ideas en orden, digamos, ¿no? Y me dio más herramientas para saber cómo plantearlas y ya, o sea, para llevarlo ya a un nivel mucho más profesional. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar mucho después de que he regresado de este máster, y bueno, sigo trabajando felizmente a pesar de esta pandemia. Esa es la ventaja también de la digitalización, ¿no? Y de componer también, porque me imagino que tú compones también con un teclado virtual y ahí puedes componer. Sí, sí, bueno, compongo con eso. Este, sí, con, bueno, el programa que utilizo y con mis bancos y qué sé yo, y bueno, he tenido la oportunidad de grabar con orquestas felizmente los últimos cuatro años que han pasado. Sí, vi, justo así es una story tuya donde estás grabando para la última pelea de Salvini, con la orquesta. Sí, 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 ha salido muy bien, estamos contentos. Solo acabamos de terminar hace un par de días, ya hemos terminado la mezcla. Así que estamos, ha sido un proyecto larguísimo. Este, me convocaron hace como tres años, creo. La película hace bastante tiempo. Sí, o sea, me convocaron en el 2018, pero la película la filmaron con finales del 2018, y de ahí hasta que editaron y todo pasó todo el 2019. Sí, todos los editaron. Y directo con unos temas que no pudo seguir con la postproducción. Y recién a finales del 2019 me trajeron la película. Yo generalmente me demoro tres meses máximo en hacer una pela, ¿no? En telecompongo, produzco, grabo y mezclamos, ¿no? Pero esta película ha tomado, o sea, empezamos en noviembre, es una película compleja, muy compleja, no tiene diálogos, entonces era una película especialmente complicada, digamos. Bueno, bueno, es una película extraña, ¿no? Y también, o sea, la música tenía como que una importancia mayor en la que normalmente tiene. Pero este me parece súper interesante. Me gustaría ir un poco por partes sobre, justo aprovechando que es el último proyecto que tienes, y el más reciente, cuando te llega, cuando tú te involucras en la pela, te involucras, imagino, también desde la lectura del guión. O sea, ¿y ahí te empiezan a agregar sonidos o no? O sea, sí, yo prefiero siempre trabajar con el corte final, porque siempre, a mí me habla mucho la imagen. Me habla mucho la imagen. Este, pero no siempre es posible, o mejor dicho, no es que no siempre sea posible, esto al final siempre te va a llegar el corte final. Pero a veces tienes que ganar tiempo, porque a veces, no sé, hay un tiempo de entrega para el trabajo, y de repente el corte no va a estar tres meses antes, ¿entiendes? Claro. Entonces, muchas veces también, o sea, no necesariamente, no todos los trabajos que he hecho he leído el guión, no necesariamente, de hecho, del guión a la película hay un gran, hay un gran salto. Pero, digamos, el guión te ayuda a entender un poco cuál va a ser el universo, de qué se trata, quién es tu personaje, y de repente, o sea, me ha pasado, de hecho, me está pasando ahorita un proyecto que voy a empezar, que me llevó el guión hace como tres o cuatro meses, y de hecho me han mandado un corte ahora, que no tiene nada que ver con el guión que leí, no nada que ver, pero digamos que ha sido como sustancialmente bastante... Bastante editado. Exacto, resumido, porque claro, o sea, bueno, es parte de... Sí. Y, pero me sirve mucho para entender, por ejemplo, o sea, yo tengo que empezar ya por un tema de tiempos, y no, o sea, el haber leído el guión también me permite entender mucho más el personaje principal, ¿no? Entonces ya siento que conozco mucho más el personaje principal justamente porque he leído el guión, y he visto este corte y una serie de cosas. Entonces, sí, el guión definitivamente te ayuda a entender mejor, digamos, aspectos de la historia que no necesariamente vas a ver en la película, pero que tú sabes que el director se los planteó en algún momento, y eso te ayuda a conocer mejor a los personajes y a las situaciones que vas a, digamos, realizar. Al final, el compositor de música de cine es como un psicólogo, en realidad. Porque el compositor trabaja mucho sobre los subtextos, sobre las cosas, sobre las cosas que el público en sí no ve del personaje, pero que tú como compositor tienes que resaltar con la música de alguna manera, en la comunicar de alguna manera. Entonces el trabajo del compositor es mucho meterse en el punto de reflexión de la película, en qué es lo que quiere el personaje, o sea, cuál es el objetivo del personaje, cuál es el conflicto, etcétera, etcétera, pero también entender un poco los subtextos que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces es un trabajo bien, psicológico, bien de análisis, en ese sentido. Es lo que dice José Hans Zimmer, ¿no? En la promoción que sale de su Masterclass. Todo lo que tienes que saber de composición musical se resuelve en una palabra, la historia. Claro, sí, es un poco eso. Sí, claro, o sea, tú tienes que estar metidazo en la historia, tienes que entender la historia, tienes que entender la historia en el universo y te tienes que empapar un poco en el tema, ¿no? A mí me ha pasado que, dependiendo del tipo de película que estoy haciendo, o sea, me afecta en mi día a día. O sea, por ejemplo, La vela de Salvini es una película súper triste, súper triste, ¿ya? Sí, sí, sí. Y al principio, cuando estaba en el proceso de composición, que estaba sumergida en el tema, andaba medio deprimida. O sea, estas cosas te afectan. O sea, porque estás entrando y estás con esto todo el día, todos los días, y inevitablemente te afecta un poco y eso también hace que tú también compongas ciertas cosas, ¿entiendes? O sea, es un poco la idea, ¿no? O sea, la idea de entrar en el universo es entrar realmente en el universo. O sea, es parte de los procesos, pero es un trabajo súper demandante, pero es súper interesante también por eso, ¿no? O sea, es como... Sí, pues te sientes como un psicoanalista de los personajes. Entonces, es un poco eso, ¿sí? ¿Y tú prefieres, o sea, trabajar en un proyecto lo más pronto posible o trabajar después de que la peli esté editada? Pero creo que por lo que me dices, preferirías trabajar con la imagen editada. Yo prefiero trabajar con el último corte. O sea, ya sentarme a armar mi estrategia, digamos, global de musicalización. Prefiero hacerlo con el último corte, que cuando ya te resuelves pura, que ya sabes que no va a cambiar, que no te van a motilar ninguna música ni nada. O sea, y trabajas, o sea, para mí es más ordenado y es más, digamos, fiel a lo que queda finalmente. Pero no siempre es posible. O sea, siempre es posible, digamos, siempre te va a llegar el corte final en algún momento. Pero a veces tienes que adelantar el trabajo. Entonces, yo sí, siempre trato, si es que es posible empezar a trabajar con el corte final, entonces espero hasta que llegue el corte final. Pero digamos que antes, si tengo la oportunidad de leer guión y de ver un poco, por ejemplo, con El Limpiador fue distinto. Porque con El Limpiador, Adrián quería llevarse, o sea, la película de editar, la iba a editar en Nueva York con un amigo, con su editor, Justin Pich, creo que se llama, que creo que es el que le ha editado toda su película. Y antes de irse, como que me pidió desarrollar unos 10 temas más o menos, chiquitos, que me, o sea, en los que yo me inspirara con las imágenes que tenía sin editar, digamos, de la pela, ver las fotos, ver ciertos planos, ver el personaje, etc. Y que yo experimente con ciertos sonidos, y él se llevó ese disco con 10 temas hicimos, me parece, y de esos 10 temas habré escogido unos 3, que a partir de esos 3 yo construí los motivos de la película. Eso me parece de pajaza. Porque es recontra nutritivo. Sí, pero a Barzo, de hecho, ha sido uno de los pocos directores, o sea, en la, sí, pues en todo el tiempo que llevo haciendo esto, en realidad creo que ha sido el único director que me ha pedido hacer eso, por ejemplo. Porque él no quería influenciarse de la música de otra persona, quería influenciarse de la música del compositor que iba a ver la pela. ¿No? O sea, que iba a ver toda la película, digamos, iba a trabajar toda la película. Entonces, este, fue súper fiel a eso, digamos. Y es bien paja porque ha sido un recíproco, imagino que también esa música le ha servido para editar su pela con sonidos en mente, en las partes que tenía yo, o sea, en esta parte de Quiero Música, plá. Sí, de hecho, de hecho sí. Y en realidad eso depende de cada compositor al final, y de cada director, y de cada situación que toque, o sea, este... Yo, en lo personal, en mi metodología, prefiero trabajar siempre con el corte final. O sea, lo que son ya las músicas concretas que van a ir, pero hay compositores, por ejemplo, que trabajan antes, o sea, que componen antes y le mandan al director las cosas y ya lo van acomodando, y qué sé yo. Como Hilder en Joker, pues, ¿no? Que le compuso la banda sonora y influenció también el rodaje, que me parece genial. Exacto. Brazos, brazos, brazos. Que también era otra, claro, que es, o sea, en realidad, como te digo, depende de la situación, depende del conductor, depende de la película. Sí, depende del presupuesto también. O sea, hay películas que son simplemente, depende del presupuesto, hay películas que son de género y que no necesitan, digamos, no sé, pues, la mega... O sea, al final vas a hacer música que funcione, aunque yo siempre trato de que la música que trabaje, por más género que sea la película, tenga, digamos, una narrativa y tenga una historia que cuente, qué sé yo. Pero digamos que, o sea, con una película de género vas a distribuir ciertos patrones. Bueno, como te digo, o sea, depende de la película y es parte del trabajo, todo eso. Cuando tú chambras una pela y te llega la pela, por ejemplo, ya editada, ¿tú eres de las que prefieren tener música referencial, o sea, lo que se conoce como Temp Music, en los cortes, o prefieres que te la den en blanco? No, en realidad, odio cuando me mandan esas cosas. O sea, eso quería preguntar, porque he escuchado que mucha gente la odia. O sea, los Temp Tracks son un arma de doble estilo, porque muchas veces, o sea, el director se encariña con esos Temp Tracks y a la hora que el compositor quiere trabajar y proponer lo que realmente funcionaría para esa escena o qué sé yo, el director... Esto pasa mucho más en publicidad, ¿no? Yo he tenido pocas situaciones en las que sí me han mandado referencias, pero en general las referencias me sirven a mí o las considero yo para entender que es un poco lo que el director tiene en la cabeza, momentos en los que tiene música, tipo de sonoridades, o sea, ese tipo de cosas, pero trato de alejarme, digamos, de la referencia en sí, o sea, a nivel musical trato de yo proponer. Ahora, ¿qué pasa cuando ya uno empieza a analizar la película y ya, digamos, establece la estrategia, el concepto que va a tener la música? O sea, yo ya la música empieza a hablar sola. O sea, en realidad, y ya, o sea, como es música específica que se adapta a la imagen que estamos viendo, ya nunca me ha pasado que el director, al menos en cine, se incomode o qué sé yo. Sí uso referencias, sí es importante escuchar ciertas referencias. Yo misma me busco referencias a veces para entender un poco cómo trabajó este compositor, qué sé yo, para tener, digamos, un punto de partida. Pero, o sea, al momento que ya me pongo a trabajar, entiendo un poco la significancia de hacia dónde tengo que ir, ¿no? Pero sirve más que nada como un punto de partida para entender un poco qué es lo que tiene el director en la cabeza, hacia dónde se puede ir, o qué sé yo, ¿no? O tomar decisiones de sonoridades y cosas. Más que nada eso, pero, pero sí, no, o sea, como te digo, es un arma de doble filo porque a veces sí puede ser que altere un poco, o sea, hay directoras que se encarillan mucho con sus diferencias y quitarles eso de la cabeza a veces. Sí, y al final, en realidad, no es lo mismo, ¿no? O sea, porque, de hecho, nunca va a ser lo mismo tener una música ya hecha para una escena, o sea, que hacerle una música específica a esa escena que va a ser pensada en lo que es escena específicamente en mi fisica. Nunca va a ser lo mismo. Entonces, bueno, ya depende también de cada director y cada situación distinta. Hay una cosa que justo me ha pasado en este último año y recientemente porque he visto y he escuchado Hamilton y... no sé si has visto Hamilton o has escuchado Hamilton. No, pero... Estos últimos días vi Hamilton y yo había escuchado Hamilton hace dos meses y simplemente estoy enamorado de toda la obra y todo lo que es del musical. Principalmente por el hecho de que tiene leitmotivs y a mí me gustan muchísimo los leitmotivs, tanto en historias y sonoros, ¿no? Me parece que Pájaro Puso estaba trabajando. Es que te conectan con los personajes. Es el viaje narrativo que tienen que me parece brutal al momento de componer o escuchar. No sé si también tú lo chambeas de esa forma en el sentido de la línea narrativa de la historia. Bueno, claro, imagino que depende también. Sí, yo siempre trato de... o sea, los motivos son como que tu herramienta principal para hacer narrativo. Pero sí, yo siempre trato de que mis bandas sonoras sean la hipotípica, digamos, ¿no? Siempre y cuando el director lo permita. Porque a veces hay directores que quieren que hagas algo muy atmosférico o algo muy... Pero incluso en esas atmósferas o en esa sonorización que a veces te piden que no sea muy... Que no se meta mucho, que no sea muy manipuladora o qué sé yo. Igual yo trato de buscar sonidos que, por ejemplo, se relacionen con ese personaje específico. Así no sea una melodía específica, pero sí un sonido con el... O sea, lo que pasa es que uno puede construir personajes no solamente con melodías, sino también con texturas, con ritmos, con sonidos, con instrumentos específicos, ¿no? Entonces, este... Pero sí, yo disfruto mucho cuando trabajo una banda sonora que tiene motivos, ¿no? Es un poco la tendencia, ¿no? En general. Ahora, la música atmosférica también depende mucho de las épocas. O sea... ¿A qué traes con música atmosférica? Una banda sonora de Han Timmer en el ochenta y tantos no suena igual que una banda sonora de Han Timmer en el 2019. Ah, sí, 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 100%. Hasta ahí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a Karin por su tiempo y recuerden que si quieren escuchar la conversación completa pueden hacerlo entrando al podcast de la descripción. No olviden de suscribirse y darle click en la campanita. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana. ¡Corte y queda! ¡Gracias!